Una gota de amor te da la vida Una gota de amor te da la vida Una lluvia de amor te resucita Una gota de amor te da la vida Una gota de amor te da la vida En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. En la lluvia de la muerte, en la lluvia de la muerte. 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 En la lluvia de la muerte.